Chabuca Chabuca le dedicó a algunas reflexiones a determinadas personas y es el caso que les quiero compartir es muy especial porque además está dedicado a personas que es muy especial está dedicado al poeta Javier posiblemente ustedes no conozcan la historia de Javier él fue un joven que intentó realizar un sueño de lucha por un mundo mejor con un cambio en su idealismo y en ese romantismo de esa propia alma de poeta que pensó que podía cambiar las cosas en nuestro país todo aquello que consideraba injusto toda la inequidad toda la desigualdad y murió y murió en ese término fue asesinado y me gustaría compartir con ustedes una pequeña reseña y el último fue Javier Herod para que le conozcan a los mexicanos Javier Herod P. P. Estellella nació en Lima en diciembre de 1942 es considerado el poeta el poeta más alto de su revelación inauguró la poesía comprometida en el Perú y se honoró en la lucha con estas realidades sociales en cambio de justicia social publicó dos poemas del río y el viaje simuló en este último que ganó el primer premio en el concurso del poeta joven de Perú fue asesinado en un río de madre de Dios en la ceja de Selma peruana el 15 de mayo de 1963 cuando tenía apenas 21 años sus versos sus flores buenas son más allá de cualquier consideración extra literaria una de las manifestaciones más cabales de la poesía en el Perú de aquellos años y Javier como una suerte de presagio escribió alguna vez un poema que dice yo nunca me río de la muerte simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre árboles y pájaros cuentan que Chabuca quedó muy conmocionado cuando supo que habían asesinado a Javier y dicen que se llevó en su casa durante algunos años a componer canciones sobre él junto a nuestro queridísimo y añorado un poeta al que él y todo el grupo de trovadores ahí en Cuba habían leído conocido su poesía cuando eran jóvenes también y la canción que les voy a ofrecer ahora que es parte de este ciclo de Chabuca dedicada a Javier es justamente la que le da el título a ese disco que grabamos con Vicente de Chabuca que los versos de un poeta son como flores que brotan de su ser y que esas flores de esos versos son las mejores almas con las que el poeta puede luchar de Chabuca para Javier las flores buenas las flores buenas la maridad y la naridad la lara oíeme hermano contesta hasta mi sombra qué piensas de la muerte que te dimos Y el frío, la sangre que entregaste, nos ahoga desde el fondo del tiempo y tu canoa. Ay, hermano, si pudieras suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras. Eres tan triste, tan lleno, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto, inmolada, malota, solitaria. Deja mirar tu río cuando guardo aquel que me promete tus cuáles de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores, lloran aún más solo al recordarte. Haciendo ver con tus flores buenas. Ay, hermano, si pudieras suplicarte. Tienes suplicarte tan fuerte que volvieras. Desde el triste gallín, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto. Como picolada, paloma, solitaria. Deja mirar tu río cuando vuelva aquel que me promete tus flores de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores, lloran aún más solo al recordarte. Haciendo ver con tus flores buenas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!